Que nosotros, cuando hablamos de Diego Coca, siempre destacamos que era un buen entrenador, pero que tenía algunos manejos que no estaban del todo buenos, que a los jugadores no les gustaban. Entre ellos, el de comunicar las decisiones por WhatsApp. Hay un jugador de San Lorenzo que se quejó de esto, pero dejame que porque escribió y se despidió. Es Tino Costa, Tino Costa que cumplía, esto me consta porque conozco, tenemos amigos en común, cumplía el sueño del pibe jugando en San Lorenzo. El hincha de San Lorenzo jugó en Europa, casi no había tenido carrera en la Argentina. No se notó igual en la cancha. Igual no había jugado nunca acá. De hecho, su historia arranca en el Caribe. Esperá, por más que no se haya notado en la cancha, no tiene que maltratarlo. ¿Y quién lo maltrató? No importa. Vamos a ver de qué se queja. Querido Cintia de San Lorenzo, por este medio... No, me decís a mí. ¿Puedo terminar? Sí, pero disculpame. Querido Cintia de San Lorenzo, por este medio quiero despedirme de ustedes. Me voy triste, pero con la felicidad me he puesto la camiseta que a mí desde chico y habiendo visto a mi padre llorar en mi presentación. Por otro lado, quiero decir que uno... Por otro lado, quiero también decir que uno, como profesional, puede entender que un entrenador no lo tenga en cuenta, pero viendo la forma en que me comunicó que no me quería, un triste audio de WhatsApp, puedo decir que esta persona nunca me ha respetado y que lamentablemente no era a la altura del club, de este increíble club. Pensé publicar ese audio, pero resulta tan humillante y denigrante que prefiero guardarlo para mí. Me voy a un club donde cobraré la mitad, que es en San Lorenzo, aunque podría quedarme, pero lo último que voy a hacer es perjudicar al club del cual soy hincha. Simplemente gracias a todos los hinches y los compañeros. Por mi esta camiseta fue lo mejor que me pasó en la vida. Tino Costa. ¿Qué hacemos, profe? ¿Seguimos con el cumpleaños? Ahora hay que dejar de comunicar por WhatsApp durante dos años, ¿no? Sí, claro. Igual ahí, a mi gusto, Tino Costa comete un error, ¿no? Fue dice, me voy a cobrar la mitad. Bueno, en definitiva estaba cobrando más de lo que tenía que cobrar. Digo yo, me pongo a hacer el análisis. No, no, no. Estaba cobrando el contrato con el club. ¿Aregló un contrato? No, no, pero no. No, está bien. ¿Cómo valorar nosotros lo que tiene que cobrar un futbolista? No, no, no. Estoy haciendo un... No, 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 muchacho. Yo lo que dije otra vez, que probablemente Aguirre eligió una manera de comunicarse. Después, evaluamos si está bien o está mal. Está mal. Que el jugador se va dando cuenta cuando no es tenido en cuenta cuando no juega nunca. Eso está bien. Y que oficialmente el que se lo comunicó fue el manager de la institución, que para eso está el manager en algunos aspectos. Después, bueno, el técnico se maneja de una manera, por ahí al jugador no le ha gustado, no le ha gustado a Bergeso. A ver, pero... No le ha gustado a los jugadores que se han ido, es cierto. Pero tenemos que ser honestos nosotros intelectualmente. Nosotros... ¿De que está mal? No, claro. Si lo criticamos a Poca, no me dijo... También, digamos, lo mismo con Aguirre. Está bien. ¿Te puedo decir algo? Igual creo que es distinto. Para todo lo que le cabe a Poca le cabe... Sí, hay algo que es distinto. No, pero disculpame, las formas son para todos, igual. Dejame que te diga que es distinto y discutimos. No, no. El WhatsApp que se lo mandó Aguirre o Romeo. Para mí es distinto porque eran jugadores que para Poca representaron haber salido campeones con él. Boborín, no. Boborín también. Y jugadores que con Aguirre no jugaron. No va a ser.